A través de los cinco continentes se pueden observar diversas masas de agua que por su tamaño y por lo espectacular de su cauce podrían impresionar hasta la mirada más indiferente. Sirviendo como frontera natural entre Argentina y Uruguay, se encuentra el río de la Plata, una enorme cuenca hidrográfica con forma triangular de 325 kilómetros de largo, más de 200 kilómetros de ancho y ocupa una superficie de más de 30.400 kilómetros cuadrados. A su vez está formado por otros ríos de gran tamaño como son el Paraná, que tiene una longitud de más de 4.800 kilómetros de largo, y el río Uruguay que sobrepasa los 2.600 kilómetros. Dos importantes ciudades de América Latina y sus principales puertos emergen sobre las costas del río de la Plata. Estas son la ciudad de Buenos Aires en Argentina, en la orilla sur, y la ciudad de Montevideo en Uruguay, hacia el noreste, próximo a la desembocadura en el Atlántico. Cabe destacar que no existe entre los geógrafos un consenso absoluto sobre si la definición amplia del río de la Plata deba incluir los términos de río, golfo o mar marginal del océano Atlántico. Pues en sí, el río de la Plata es un estuario, que es el área de desembocadura de un río en el mar. Comúnmente es llamado río en Argentina y por fuentes de ese país. De ser considerado un río en su totalidad, sería el río más ancho del mundo, debido a su anchura máxima de 221 kilómetros. El río de la Plata es navegable en casi toda su extensión, aunque debido a los múltiples bancos de arena producidos por la sedimentación provenientes de sus afluentes, es necesario el constante dragado de canales, tanto para el acceso a los puertos de ambos márgenes, como para navegar en demanda de los puertos ubicados en los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Cada año son transportados hasta el río de la Plata unos 160 millones de toneladas de sedimento, lo que le da un aspecto turbio a sus aguas. La fuente principal de los materiales finos es el sur de Bolivia y las provincias del noreste de la Argentina. Regiones que son drenadas por la alta cuenca del río Bermejo, por la cual primero los sedimentos son tributados al río Paraguay, y luego por este pasan al río Paraná. Y finalmente este último los transporta hasta el Plata, donde allí se depositan después de haber recorrido casi 2.000 kilómetros desde su origen. Algunas especies de tortuga como la tortuga verde y delfines de la especie franciscana son las principales representantes de la fauna del río. Las aguas del río de la Plata están muy contaminadas, principalmente en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires y el cono urbano. El río recibe fluentes del riachuelo, que es uno de los ríos más contaminados del planeta. Por esta razón el baño está prohibido en sus aguas, en las costas de la ciudad de Buenos Aires. La contaminación que recibe consiste principalmente en desechos cloacales y residuos industriales sin tratamiento. Del lado uruguayo, los gobiernos de los departamentos de Montevideo monitorean semanalmente la calidad del agua de sus playas, permitiendo el baño en aquellas zonas no alcanzadas por esta contaminación. La navegación en kayak tomó relevancia en los últimos años en el río de la Plata y el delta del Paraná, por su bajo costo y por la casi inexistencia de requisitos legales para su adquisición, tenencia y manejo. Requisitos abundantes en casi toda otra embarcación. En Semana Santa de cada año, sobre las aguas del río tiene lugar el encuentro anual de kayakistas, siendo un encuentro libre, quienes concurren se reúnen espontáneamente en la isla Martín García. Si te ha gustado este video te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este canal para seguir viendo otros videos similares. Exploremos el mundo juntos.